Jugamos contra un equipo que juega muy bien al fútbol, que está muy bien dirigido, con jugadores con mucha calidad en el medio terreno y tratamos de tapar todas esas virtudes de ellos. En el torneo anterior, Dragón fue octavo lugar y terminó siendo campeón. Entonces, la posición que te toque o el equipo que te toque para ser campeón tenés que pelearla, tenés que lucharla y sacrificarla. Ojalá Dios quiera, pues, de que salgamos avantes y que podamos pasar la cinta ronda. Sí, mantuvimos la tercera posición, que era el objetivo. Pero el partido, en líneas generales, fue un partido bastante pobre en lo futbolístico. A pesar de eso, creo que en el segundo tiempo tuvimos unas tres, cuatro opciones claras. Pero, en líneas generales, creo que el partido fue malo y no hubo mucho fútbol de ninguno de los dos lados.